Hola amigos, espero que estén muy, muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, y porque ustedes lo pidieron, nuevamente estamos en esta bella ciudad que se llama Villa Hidalgo, Jalisco. A 30 minutos de Aguascalientes, cerquita, o sea, súper cerca. Es normalmente lo que hace la gente de Aguascalientes, viene a Villa Hidalgo a comprar su ropita, a surtir las tiendas. Mucha de la ropa que se vende aquí, se vende en Aguascalientes, entonces mucha gente viene a surtirse. De hecho, de muchas partes de la República vienen a surtirse aquí. Es una ciudad meramente textil y tiene un montón de cositas muy lindas que vamos a conocer todos juntos. Amigos, pues para donde ustedes volten, todo es ropa. Ropa de muy buenos precios, de todo tipo de ropa, para todos los gustos. Para que los que no conozcan aquí Villa Hidalgo, pues se den su vuelta. Nosotros no venimos tan seguido, pero sí cuando venimos, venimos a comprar. Mucha gente viene a surtirse para las tiendas. ¿De dónde vienen, amigas? ¿De dónde vienen? De Chihuahua. ¿De Chihuahua? Desde allá vienen a comprar a Villa Hidalgo. Sí. ¿Casi cuándo vienen? Cada dos meses. Cada dos meses. Qué bien. Aquí están amigos, es el ejemplo que les digo. Que miren, desde Chihuahua vienen a comprar su ropa. Entonces seguramente a ustedes les va a ir muy bien. Curiosamente nos estacionamos al lado de una ropita de tienda de niños. Y ahorita se nota que mis prioridades han cambiado un poco. Porque no puedo resistir, me tengo que meter. Con cubrebocas obviamente. Ay, pero mira aquí qué dulce. Lo que le agrada le podemos mostrar sin compromiso. Todo me agrada. Amigos, pues la primera parada que hicimos aquí es en la tienda de la mamá. Ahora la ropa, pueden ver que hay un montón de ropa bien bonita y de moda para los bebés. O sea, creo que no había visto que había hasta pañaleros así muy fashions. ¿Cómo se llama la tienda, amigo? Madison Kids. Madison Kids. Para cuando vengan aquí o Hidalgo, visiten. Amigos, pues sí, en Madison Kids van a encontrar seguramente algo que les guste para sus hijos, para sus bebés. Nosotros venimos buscando para Zoe y ya Olga, ya había un montón de cosas para Zoe. ¿Por qué frescas? Del lino, ¿no? ¿Cómo vas por acá? Ay, muy bien. Enloquecida. A menos llevamos como dos minutos en Vidalgo y te enloquece toda la ropa, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo he visto que ha cambiado muchísimo. O sea, ya están muy actualizados. Tiendas muy bonitas. Muy fashion. Y de moda para adultos, para niños, para bebés, para todo tipo de fiesta, que si vas de fiesta, está la ropa para niños de todo. ¿Cuánto hay trajes? O cómprate un trajecito, ¿verdad? ¿Cuál lo vas a comprar? A ver. A ver. ¿Un traje de baño o un traje normal? Yo quiero un traje así elegante que de que tengas uno así como chida. Entrevista es decente. Sí, era. Sí, era. Pero aparentemente ya se van. Ellos llegaron desde las 4 de la mañana y les dan ese tiempo de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos para que la gente compre. Y vean que sí compraron. Es un camión que se dedica a eso para comerciantes. Vienen, compran, desayunan y se van. Aquí atrás de mí tengo algo que van a encontrar muy rápido en las redes sociales que se llama la Macroplaza Las Palmas. Que es un montón de negocios que están allá de este lado. Ahorita vamos a ir para allá también para que conozcan un poquito de Macroplaza Las Palmas. Eso lo van a encontrar luego, luego en el Google. Ya estamos de este lado en la Macroplaza Las Palmas. Para que vean cómo es un montón de negocios. Seguramente van a encontrar algo que les guste. Amigos, ya caminando aquí en la Macroplaza. Aquí de este lado se ve y se puede observar que hay ya muchos compradores de lo que le hablaba como es el turismo de compras. Vienen camionetas que traen gente a comprar. Viene mucha gente con maletas muy grandes. Es el día para resurgir esa tienda. Aquí están las camionetas, estas Sprinter que les digo que programan sus viajes para traer a sus compradores. Pasan todo el día aquí en Vidalgo. Compran, comen, beben y se regresan a su ciudad. La Polaca ya encontró una tienda para comprar una bonita pijama. Amigos, pues continuamos camine y camine viendo ropa y más ropa. Ya la Polaca ya compró ahí. Más ropa, yo ya compré pijama fresca para verano. Todo uno quiere aquí. Hay un montón de cosas bien padres, económicas. Hay de todo. Hay cosas de marca, otras cosas no de marca, pero muy buenas, muy bonitas. O que parecen de marca. O que parecen de marca. Yo ando siempre por este tipo de camisas que son floreadas y aquí creo que hay un montón de ropa como para mí. Amigos, pues ya salimos de Macroplaza Las Palmas. Está interminable, hay dos secciones o no sé si más. Está interminable, mucha, mucha ropa. Y saliendo luego, luego aquí en la Polaca se encontró un negocio que se llama Miley. Y vean, creo que ya cambió un poquito sus hábitos de compra. Ahora está, ahorita está enloquecida con cosas de bebés, con los moñitos, con todo esto de ballet. Y bueno, se me hace que va a comprar. Amigos, sí, ya saben que acabamos de desayunar. Pero si estamos en Vidalgo, vamos a comer algo de Vidalgo. Y bueno, lo más cercano, después de tantas tiendas que están aquí en Macroplaza, están unos tacos que llaman tacos de Santos. Y pues ya estamos aquí, vamos a probar qué tienen por acá. Miren nada más lo que nos vamos a echar, amigos. Preguntamos más o menos qué es lo que se come acá en Vidalgo. Son muy taqueros, dijeron birria, es lo primero que nos dijeron. Pero como birria ya lo asociamos para la mañana, pues me decimos echarnos unos tacitos. ¿Cuál es la especialidad acá, amigo? ¿Cuál es la especialidad? Los tacos, de bistec, pastoria, adobada. ¿Cuáles son los que les quedan mejor? Todos, aquí todo está bueno. Salud de la cámara, amigo. Amigos, pues vamos a echarle este tentempié aquí en Vidalgo, dos taquitos, porque después vamos a ir a otro lado y ni modo de comer tanto, bueno. Aprovechito. Amigos, pues ya terminamos estos taquitos. De tacos de Santos. Y enfrentito de la macro plaza está otra parada que deben de hacer, que se les recomiendo. Es en Villa Textil, una plaza también, pero aquí está techado todo. Creo que fue de las primeras plazas aquí en Villa Hidalgo, creo. Y si no, me lo van a poner aquí en sus comentarios. Tienen muchas opciones para comprar. Ya mucha gente que viene, pues ya tiene sus proveedores, ya vienen directitos a sus tiendas. Ahorita, por lo que acabo de ver, mucha gente viene a la macro plaza, que viene de aquel lado, los camiones y estaciones de aquel lado. Y bueno, si vienes en autobús desde Aguascalientes, el autobús te va a dejar, creo que, aquí atrás de Villa Textil. O así era antes, no sé si ahora sea así. Entonces, bueno, una parada recomendada es Villa Textil. Bueno, a diferencia del año pasado, que venimos casi, hace un año venimos, venimos a buscar ropa de maternidad, de pancita. ¿Encontramos? Sí había. Sí. Y ahorita buscamos de lactancia. De lactancia. Y eso es como un poquito más complicado, pero lo bueno es que, pues, podemos acomodar otra ropa, ¿no? Para esta fusión. Pero, ¿verdad, si tienes algunas blusitas que algunas amigas te han pasado, ¿no? Sí, sí. Algo tengo. Amigo, ¿qué les dije? Que me daba miedo entrar aquí a Villa Textil porque sabía que iba a salir comprando algo. Ya había visto esta tienda que tienen ropa de las camisas de las que me gustan más o menos floreadas. Y aparte de todo, todo lo que tienen, la tienda está muy bonita. Y miren, ya salí comprando una parada que aquí nuestra amiga hizo buena labor de venta. ¿Dónde la pago aquí? Mira, este estante está super chido. Este con su rebaja, amigo, por favor. Amigos, ya que estamos en Vidalgo, nuestro buen amigo Diego Soto nos recomendó un lugar que se llama Vinos y Licores de Llorón, que es muy bueno, que hay mucha coctelería, pues venimos a averiguar. Ya que andamos por aquí, ya casi nos vamos hacia Aguascalientes, pues venimos a averiguar qué es Vinos y Licores de Llorón. Hola, amigo, explíqueme qué es Vinos y Licores de Llorón. Me la recomendaron, que es la mejor ahorita aquí. Pues no será la mejor, pero sí estamos... Sí, que es la que está rifando por acá ahorita. Ahora sí, la que guste, según el paladar, desde con vodka, azul, tamarindo, bravitas. ¿Cuál es la que más piden aquí? Es la huicha, es la original. ¿Ah, sí? Pues sí, una huicha. ¿Una huichita? Sí. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Sí vamos a poder regresar manejando, ¿verdad, Aguascalientes? Sí, sí. Una huichita. Pues una de las tantas formas de terminar sus compras aquí en Villa Hidalgo, pasar aquí a Vinos y Licores de Llorón. Vean nada más qué belleza. ¿Y qué contiene la huicha? Es base vodka, un poco de voz, huracán o mentas. Pues vas, te cedo, Montse, el honor. Que te apruebes. A ver, vamos a ver si no voy a poder manejar después. Está peligrosamente rica porque está dulce, entonces no sabes cuándo se te va a subir. Ándale. ¿Cómo se llama esa? Michelada, carne seca, botanera. Especial, ¿no? Está fresquecita. Miren lo que se van a tomar. Salud. Déjame tomar una fotita. Esta es la respectiva mueca, es de las que van de la mano, de las mejorritas. ¿Las que más piden? De esas. Hay como tres, cuatro, pero estas son de las que van. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Rodrigo. Rodrigo, pues muchas gracias. Un servicio, aquí estamos para lo que les guste. Ya sabíamos por qué los recomiendan. No, no. Licoriería Llorón. Muchas gracias. De todos sabores, colores y gustos. Pero si llegamos a Huascarín, pues dándonos y saluda. Con una así. Con una así. Con una así. Tomás para refrescar. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya bien. Amigos, casi siempre que venimos a Villa Hidalgo es imposible no hacer esta parada en el restaurante Avenida. Venimos de Licoriería El Llorón y pues ya vamos hacia Aguascalientes, pero siempre paramos aquí. Se los recomiendo mucho. Está a un lado de la presa Huikinaki para venir a comer muy rico. Y no solo eso, sino también tiene hospedaje. Tienen cabañas. Y también lo que estoy viendo es que hay casas rodantes que pueden venir aquí a estacionarse y pues tienen todos los servicios. Bueno, pues de sus compras se vienen para acá a pasárselas bien a gustito para regresar a Aguascalientes. Y vean esta vista de la presa, amigos. Ya con esto te enamoras aquí de este lugar. Y cada vez que vienes a Villa Hidalgo quieres pasar aquí al restaurante Avenida a refrescarte, a pasártela muy bien, a comer, a agarrar fuerzas para ir a Aguascalientes y pues concluir un viaje bien, bien chido. Amigos, pues llegaron los alimentos. A ver, ¿qué pediste por acá? Yo pedí sopaste acá. Sopaste. ¿Y por acá? Yo pedí un cóctel de camarón chiquito. Y miren. No, parece chiquito. No. El chiquito no tiene nada. No. Amigos, y después de comer de esos ricos alimentos aquí del restaurante Avenida que por cierto quiero recalcar que no es una mención pagada nosotros lo recomendamos porque de verdad nos gusta mucho pasar acá. Después de comer siempre es ya el ritual venir aquí a la aguita a relajarse un ratito y bueno, pues a compartirles estos bellos paisajes. Amigos, y parte de la relajación aquí en restaurante Avenida es esta parte de los juegos que hace muchos años traje a mi hija, Sofía y la estábamos columpiando precisamente no sé si es el mismo columpio pero había un columpio de bebés y ahorita lo vi y dije aquí vamos a subir a Sobe pero Sofía ya se había subido en un columpio como este. Y bueno, ¿recomiendan este viaje a Vidalgo o no? Sí. 100% recomendable. A gustito, comidita, paisaje. Paisaje. Todo tienen el mundo. Sobre todo la familia. Pero faltaba dinero para comprar todo lo que nos gustó. Suéganse su buen ahorrito porque van a haber mucha ropa que quieren comprar. Sí, para todos. Y bueno amigos, ya estamos despidiendo este viajecito. Como siempre les decimos, ¿qué les decimos? A ver, chicas. Compartan, suscríbanse, denle like. Comenten. 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 Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video